La Cámara de Comercio de Orihuela insta al Ayuntamiento a que reabra la oficina Antena de la Costa para poder atender a las empresas del litoral. Cámara Orihuela quiere recuperar el trabajo que hasta hace un año se desarrolló con las empresas del litoral en la antena local que se instaló en su momento en virtud a un convenio con el Ayuntamiento en las oficinas municipales de Playa Flamenca. Desde la institución cameral a la que se han dirigido decenas de empresarios de la costa que reivindican la reapertura de la antena, se recuerda que el convenio por el que se acordó la prestación de este servicio a cambio de un lugar donde hacerlo posible sigue en vigor, igual que el resto de los acuerdos suscritos con el consistorio, puesto que no pueden rescindirse por ninguna de las partes mientras que exista una deuda económica entre ellas, como es el caso. El cierre de la antena local de Orihuela Costa supone que alrededor de un millar de firmas radicadas en el litoral, así como otras de municipios cercanos que, por comodidad, usaban estas instalaciones creadas precisamente para acercar los servicios camerales a las zonas periféricas, se vean obligadas a desplazarse a la ciudad de Orihuela a realizar trámites que antes podían hacer a apenas unos kilómetros de sus sedes, lo que supone una pérdida de dinero y, por tanto, de tiempo innecesaria, teniendo en cuenta que Cámara Orihuela tiene en la actualidad personal suficiente y capacitado para volver a poner en marcha esa oficina. Según los datos de la institución, cada año se atendían allí una media de 300 demandas de empresas y emprendedores que recibían tanto asesoramiento como la prestación de servicios relacionados con su actividad. El desalojo de las instalaciones se produjo tras el despido de todos los empleados de Cámara Orihuela en la etapa anterior a la llegada de Mario Martínez a la Presidencia, lo que motivó que, de forma unilateral, el consistorio decidiera desalojar el despacho de la antena local sin dar opción alguna a la Cámara, a contar ahora con un lugar en el que atender a un número de empresarios que supone el 30% del total del censo de mercantiles del municipio. Con la pérdida de la antena local de Orihuela Costa, se ha eliminado un servicio de proximidad para pymes y empresas, la principal vocación de estas oficinas periféricas puestas en marcha hace más de una década por el Consejo Superior de Cámaras dentro de los programas de desarrollo del Fondo Social Europeo y que, mientras ha funcionado, no sólo ha contado con la actividad propia de la Cámara Matriz, en este caso la Oriolana, sino con actividad exclusiva como la Ventanilla Única Empresarial y la posibilidad, además, de establecer un observatorio económico local que diagnostique las necesidades e inquietudes existentes entre pequeñas y medianas empresas de una zona concreta con el fin de poner medidas y soluciones adecuadas a sus peculiaridades territoriales que, en el caso de Orihuela Costa, son muchas con respecto al casco urbano de la ciudad.